Hola, muy buenas, soy Esquizolol y aquí estamos en la instalación de la ROM de Xiaomi, la estable global para poner el castellano a nuestro Xiaomi en inglés o en chino. Así que vamos a seguir el tutorial que nos han filtrado de tuchaomi.es para poder instalar la ROM aunque tengamos el bootloader bloqueado. Pero esta operación siempre conlleva riesgos, así que es aconsejable que hagáis paso por paso y que no os olvidéis de nada y aún así corréis riesgo. Así que yo no voy a ser quien os inste a hacer este proceso, pero si decidís hacerlo, debéis hacerlo bajo vuestra propia responsabilidad y sobre todo siguiendo cada uno de los pasos y cada vez que notéis un fallo, reportadlo en algún foro para que os puedan ayudar. Yo no podré ayudaros ya que no soy un experto. Yo voy a seguir al pie de la letra a la guía y voy a enseñaros cómo la sigo para que veamos si funciona o no funciona. En concreto os digo que se necesitan ya de primeras el software de Xiaomi, el Mi Flash, que no lo podemos descargar de aquí, que lo tengo yo aquí, ya lo he descargado. Y ejecutar en un Windows de 64 bits, que es el que tengo. Es imprescindible que sea de 64 bits. Y bueno, dice que los descarguemos y que ejecutemos el Mi Flash. En concreto yo lo voy a ejecutar ya. Ejecutar como administrador Mi Flash de 64 bits. Descargar la ROM. Ya la tengo descargada. Debemos descomprimirla y obteniendo los siguientes archivos. Veamos. Extraer ficheros. Pum, 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 tuchaovi.es, nudo carpeta. Vamos extrayendo la ROM. Y nos debe de dar estos archivos. Dice paso 3, poner el terminal en modo EDL o download. Descargamos el siguiente archivo, que ya lo he descargado previamente. Es la primera vez que lo hago realmente. Pero he querido descargar las cosas antes de hacer nada. Más que nada para aliviar tiempo al vídeo. Aunque no sé si voy a tener algún problema y si voy a tener que necesitar. Vale. Tenemos los archivos que habíamos dicho antes. Si voy a necesitar tiempo para resolver esos dilemas. Descargamos el siguiente archivo, que yo ya lo había descargado. Es el Mi5EDL. Y nos ha dado estos archivos. Que es este, 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 este y este. Ejecutamos el archivo Mi5EDL. Antes que nada, lo voy a guardar en una nueva carpeta. Para tenerlo todo más accesible. Vale. Nos queda en esto. Y ejecutamos el archivo Mi5EDL.cmd. Ejecutar. Tenemos abierta la barra de comandos. Dice, por favor reinicia tu teléfono en modo fastboot. Para ello presiona volumen ADB abajo, más power hasta que aparezca. Luego conecta por cable el móvil al ordenador. Presione una tecla para continuar. Entonces, con el móvil apagado, procedemos a encenderlo a la vez. Pulsando a la vez el botón de power, más volumen abajo. Nos aparece la pantalla de fastboot. Y lo conectamos al ordenador mediante el cable USB. Android Bootloader Interface. Controlador de dispositivo instalado correctamente. Y en este momento, en la ventana de comandos, dice que si pulsamos cualquier tecla, el terminal se apagará. Estará en modo EDL o download. Se quedará con la pantalla en negro y el LED rojo parpadeando. No veo ningún LED rojo parpadeando. Pero bueno, vamos a abrir el Mi Flash. Le voy a dar a Refers. Vale, vemos un COM10 que está ahí. Veamos, dice paso 6. Hay que confirmar que el ordenador detecta el móvil como Qualcomm, HS, USB, QD, Loader, 9008. Para ello, un administrador de dispositivos. Botón derecho, Mi PC. Propiedades. Y debe aparecer dentro de puertos. Es lo que entiendo. Qualcomm, HS, USB, Cumuloader, COM10. Vale. Si no aparece, basta con hacer clic, pero sí que no se aparece. No obstante, como no se le reconozca como Qualcomm, puede pasar el siguiente dato y probar suerte si el PC lo reconoce. No sé ahora muy bien cuál es esa ruta, pero debe ser de algo de lo que hemos descargado antes. Sin duda alguna, debe ser aquí. Copiar dirección. Abrimos el programa Mi Flash. Y en la barra de direcciones que aparece, pegamos la ruta de la carpeta que habíamos copiado. También podemos hacer uso de Browse para encontrar la carpeta de la ROM. Muy bien, por lo tanto, seleccionamos Flash All. Pulsamos Refresh. Si los divers están bien instalados, nos aparecerá el terminal en el Mi Flash como COMXX, siendo XX números. Por ejemplo, COM12, si no estuvieran bien instalados, deberá volver al paso 3, 4. Vale, posteriormente pulsamos a Flash y comenzará la instalación de la ROM en español. Vale, ahora sí. Vale, como vemos, la operación se ha completado correctamente. Entonces, ya lo tenemos. Desconectamos el cable USB del móvil y PC. Y dejamos pulsado el botón de Power hasta que se finalice el terminal. Ahora veremos si ha merecido la pena. Vale, ya se ha encendido. Ha tardado bastante en encenderse. El que se encienda puede durar hasta 10 minutos. Así que hay que ser paciente. Vale, no ha tardado tanto como imaginábamos. Aquí tenemos el Xiaomi y tenemos un montón, un montón de idiomas. Entre ellos el español de España. Seleccione su configuración regional. Se lo deja China. Español de España. China. Que gustazo va a dar esto de olvidarse ya de la Play Store y de los cojones de la Play Store, por favor. Ahora vamos a meter. bueno chicos muchas gracias por ver mi vídeo espero que os haya servido a alguien que esté que quiera móvil en español no sepa muy bien qué pasos guiar o si atreverse aquí os enseño yo como me ha ido instalando la la rom global de xiaomi y como veis ya me viene con la play store con widgets de google y demás siguen habiendo en apps chinas que creo que son exactamente las mismas que vienen con la versión china solo que esto ya me viene traducido en español así que muy bien la rapidez me parece muy muy fuerte la de ajustes más que antes puede ser vemos las google apps que ya están instaladas y bueno muchas gracias por ver mi vídeo espero que os haya servido de mucha ayuda y hasta pronto